¿Qué es la PAPLINE de trabajo de una persona importante en este sector? Y sobre todo cómo trabajan, el ambiente y sobre todo saber cómo es estar en una empresa tan importante. Es al final poder conocer un poco el proceso que utilizan allí en Santa Mónica, porque al final dentro de Voxel trabajas un poco para lo que te va diciendo el profesor y demás. Y allí tienen un pipeline muy rígido que tienes que seguir sí o sí. Es brutal. No me podría imaginar en ningún escenario el poder contar con alguien así tan pronto. O sea, empezar a estudiar y ya poder dirigirte directamente a alguien que ha llegado tan lejos en la industria es impresionante. Así que me gustaría seguir viendo este tipo de conferencias. Nosotros desde Voxel School estamos asociados con distintas empresas que dan soportes a nuestros másteres, como puede ser por ejemplo PlayStation Talents, estudios de VFX, de impresión 3D, porque creemos que es fundamental para una formación actual y profesional que haya una empresa detrás que nos facilite a esos profesionales, que son los profesores, que están formando a las generaciones futuras de profesionales. También queremos que conozcan a estas personas tan importantes de la industria, sobre todo para hacer un acercamiento entre el alumno y la industria, el sector. Y la última. Después de ver esta charla tan inspiradora y motivadora, ¿qué vas a hacer, Oscar? Jugar a God of War. 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 Jugar a God of War.